Oración Nunca vi un gusto, sin respuesta, o quedar en su sufrimiento Basta solamente de esperar lo que Dios irá a hacer Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer Oh, acta, siempre en realidad, está llorando en la vida Y no importa nada, que alabanza Él escucha Dios va al frente abriendo camino, cerrando cadenas, sacando espinas Basta su sangre, eres contigo a luchar Y en la revuelta nadie puede cerrar Él levanta para Dios que confía Camina contigo, reloce y desliga Revanta sus manos, tu victoria llegó Y es la gracia Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Donde necesito entender lo que Dios está amando Cuando ve el que da el silencio Y cuando ve el que da el silencio Es porque está trabajando Le adoramos a Dios, basta solamente Basta solamente Espera lo que Dios irá a hacer Cuando Él entiende sus manos Cuando Él entiende sus manos Es hora de vencer Oh, alab, sobre el calab Esta muera no alaba En la prueba no alaba Esta sube palabra No voy por la alaba La palabra no se les gustará Dios va al frente abriendo camino Quebrando cadenas, sacando espinas Manda a sus ángeles contigo luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Mira la palabra para los que confían Camina conmigo de noche y de día Levanta las manos, tu cito ya llegó Comienza a cantar y alaba a Dios 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 Para siempre Quiero amarme Amarme y agradarme solo a Él, yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo, yo me entrego, quiero ser de Él.